Fíjate que hay un discurso liberal, como decía antes, pero después resulta que nos encontramos a Friedman o a Hayek apoyando de alguna manera a Pinochet. Y por tanto, hay una contradicción que es demasiado fuerte y no podemos, cuando defendemos el liberalismo, defenderlo en su marco teórico y cuando atacamos al socialismo, atacarlo en su concreción práctica. ¿Cuál es siempre la crítica que se hace a la concepción de libertad negativa desde ahí a Berlín? Ya, ya. Yo soy libre de querer dormir debajo de un puente siquiera. Ya. Lo que pasa es que los ricos nunca viven debajo de un puente. Ni nunca desahucian. Es decir, que el grueso de los desahuciados, el grueso de la gente sin techo, el grueso de la gente sin vivienda, pues pertenecen a un sector social y no a otro. ¿Por qué la igualdad de oportunidades no vale? Pues porque hemos visto que es mentira. ¿Por qué? Porque hay algo que los liberales tenéis que entender. Y es que a situaciones desiguales hay que tratarlo de manera desigual. Tú no puedes tratar de manera igual, por ejemplo, la gran discusión, que no sé si la habréis tenido en este debate, pero que la habréis tenido mil veces. ¿Tiene que haber cuotas para las mujeres en la política? Hay gente que dirá, no, ni hablar. Ya, pero es que si no hay cuotas, es que las mujeres no tendrán espacio en la política. Y cuando realmente hay una igualdad social, las cuotas tendrán que desaparecer. Las cuotas no son un elemento de justicia desde una perspectiva liberal. Son un elemento de justicia desde la perspectiva de la desigualdad de la cual partís las mujeres a la hora de tener un espacio en la sociedad. ¿Qué es para mí una sociedad justa? Para mí una sociedad justa es una sociedad con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. ¿Qué ocurre? Que para construir una sociedad con una igualdad de capacidades necesitamos un agente público. Que no tiene por qué ser el Estado. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación, al ocio, a la reflexión. No puede ser que aquí en Madrid, aquí en Madrid, pueda haber una diferencia de esperanza de vida de hasta diez años dependiendo de en qué lugar de Madrid nazcas. ¿Por qué? Y eso es el corazón, rayo de lo que tenemos que discutir. Es decir, una sociedad atravesada por desigualdades es una sociedad condenada a la violencia. Una sociedad que no tenga un elemento de disminución de las desigualdades son sociedades tensionadas a la violencia. Rawls, que es un liberal progresista, plantea el velo de la ignorancia. Es decir, imagínense a todos ustedes, a todos vosotros, que nos pusieran un velo en los ojos y no supiéramos si al nacer vas a nacer hombre o mujer. Vas a nacer en una familia acomodada o en una familia periférica de una ciudad latinoamericana. Que no sepa si vas a nacer sano o enfermo, blanco o negro. Y la siguiente pregunta que hace Rawls es, bien, no sabiendo esas condiciones, ¿tú crees que una sociedad justa sería una sociedad donde ser blanco o negro es una ventaja o un inconveniente? ¿Tú crees que una sociedad justa sería una sociedad donde ser hombre o mujer sería una ventaja o un inconveniente? ¿Enfermo o sano? ¿Hijo de una familia acomodada o de una familia pobre? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta casi siempre es, es verdad. Una sociedad justa, sin yo saber cuál es la suerte que me va a deparar, sería una sociedad donde este tipo de elementos no fueran ni una ventaja excesiva, ni una condena a pertenecer a los márgenes de la sociedad. Y entramos otra vez en la comprensión de qué tipo de sociedad queremos. Yo creo que no estoy planteando un debate que sí me parecería tramposo entre liberalismo ideal y socialismo real. Como mucho, y puede ser un debate en términos equivocados, pero estoy planteando un debate entre liberalismo ideal y socialismo ideal. Y creo que en ese debate el liberalismo ideal gana de calle al socialismo ideal. Básicamente porque el liberalismo ideal respeta la libertad de elección de cada ser humano. El socialismo ideal no. No, en la medida en que planteas que hay obligaciones, por ejemplo fraternas, o que tiene que haber una provisión social de servicios obligatoria para todos los individuos en favor de una persona, desde luego no está respetando la libertad de una persona de no querer participar en ese esquema de provisión de servicios. Tú no puedes tener derecho a, porque te apetece, dejar el grifo abierto por heladas métricas de agua que corran. No tienes derecho. ¿Por qué? Porque el agua es un bien escaso para toda la humanidad. Pues precisamente, Juan Carlos, le pones un precio y la persona que sea tan estúpida de dejar el grifo abierto permanentemente, lo hará y asumirá un coste brutal. Es decir, si... Amigos y amigas, habréis venido muchos de vosotros en coche, lo cual nos está convirtiendo a todos en estúpidos. Y yo he venido en moto, también soy estúpido. Sobre dos ruedas, pero estúpido. Quiero deciros que estamos haciendo cosas estúpidas, ya. Ya estamos haciendo cosas estúpidas. Juan Carlos, si asumimos el coste, asumimos el coste de esa estupidez. Hombre, yo espero que muchos hayan venido en Uber y en Cabify para... Si contamina... Lo que estoy diciendo es, contaminar supone un coste, supone un coste para el resto de las personas. Deteriora el entorno en el que vive. Estamos de acuerdo. Pero, justamente, si tú internalizas ese coste, es decir, si tú asumes ese coste, si tú compensas el daño que estás generando y tú quieres pagarlo, no veo ninguna razón para prohibirlo. Lo que no hay que hacer, evidentemente, es subvencionarlo. Subvencionar la generación de daño, subvencionar la generación de costes, sí que no tiene ningún sentido. Y hoy, por ejemplo, estamos subvencionando el agua, en tanto en cuanto, no solo a las familias, sino sobre todo a los agricultores, en tanto en cuanto estamos vendiendo el agua muchísimo más barata de lo que indica su escasez real. Y ahí se está dilapidando el agua, pero porque no se rige por un mercado libre, sino por un mercado intervenido como es el del Estado. Dicho esto, yo estoy planteando, insisto, debate liberalismo ideal versus socialismo ideal. Que el socialismo, cuando se habrá implementado, pueda haber cometido muchas masacres, incluso. También me podría decir que el liberalismo también. No voy a entrar en ese debate. Insisto, incluso el socialismo mejor planteado creo que no es mejor que el liberalismo tal como se lo está defendiendo. Y estoy convencido de que el poder trata de frenar cambios. El poder es un conjunto de intereses creados que, evidentemente, intenta consolidar sus intereses. Y ahora mismo, en este Estado gigantesco que tenemos, no un Estado neoliberal, sino un Estado gigantesco, nunca los Estados han sido tan grandes como ahora mismo en toda la historia de la humanidad. El peso del Estado en nuestras sociedades no ha parado de crecer, de crecer y de crecer desde el siglo XIX. Pues en este contexto de Estados gigantescos, desde luego hay muchos lobbies y muchos intereses. Y lobbies no son solo lobbies empresariales, que también, pero hay grupos de presión, grupos organizados, que pueden ser sindicatos, asociaciones de consumidores, funcionarios, que tienen intereses creados en mantener la actual estructura del Estado, que tienen intereses creados en seguir viviendo del presupuesto o en seguir manteniendo una serie de regulaciones perversas que los blindan frente a la competencia, que los protegen frente a la posibilidad que deberían tener otras personas de emprender y que justamente con esa captura de rentas, fruto del clientelismo y fruto del control del aparato estatal, es de lo que viven. Y los liberales, desde luego, somos totalmente enemigos de esos intereses creados y de esos poderes establecidos. Y por eso, lo he dicho ya más de una vez y lo sigo diciendo, creo que el liberalismo es hoy la filosofía, la ideología realmente revolucionaria en el siglo XXI. Porque todas las restantes ideologías lo que intentan es reforzar algunos de los intereses que están creados o cambiar cuáles son los beneficiarios de los intereses de los Estados actualmente constituidos. Ninguno quiere que no haya privilegios. Y justamente, creo que lo has puesto de manifiesto cuando has dicho que las leyes deben ser desiguales para las personas. Leyes privadas son privilegios. Aunque las personas seamos desiguales, no somos sujetos de derechos distintos. Me planteaba Dani antes quién es el sujeto de soberanía. El sujeto de soberanía, y aquí podríamos discutir muchísimo, evidentemente, pero creo que para un liberal el sujeto de soberanía es el individuo, es la persona, es cada persona. Y la ley, como decía de nuevo Nozick, son restricciones mutuas que nos damos entre soberanos en mi entorno. Los derechos son los que fijan el ámbito de nuestra libertad irrestricta. Y por eso no puede haber derechos desiguales, porque derechos desiguales significa libertades desiguales. Es decir, que una persona tiene derecho a mandar sobre otra. Y eso es vulnerar los derechos irreductibles de esa persona. Y, desde luego, a mí también me gustaría que todos tuviéramos las mismas capacidades, pero yo no voy a considerar que el concepto de justicia es igualdad de capacidades. Entre otras cosas, porque ese es un concepto de justicia imposible. Es decir, no todos podemos tener las mismas capacidades, aunque solo sea por cuestiones genéticas. Yo nunca voy a jugar, aunque el Estado me proporcione todos los medios habidas y por haber, no voy a jugar nunca al fútbol tan bien como Cristiano Ronaldo o Messi. Y eso no es injusto, eso es. Y la justicia no se relaciona con las situaciones que vemos. La justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos. No de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto. Es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Y, por tanto, no podemos vulnerar los derechos reales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tenemos cada uno de ellos. Que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado. Y, por tanto, yo no estoy subordinado o no quedo subordinado a tus preferencias ni mis derechos se deben ver conculcados por el hecho de que tú hayas tenido, por decirlo así, buena o mala suerte en la lotería genética. O buena o mala suerte en el entorno social en el que hayas vivido. Lo cual no quita, cuidado, que si esos entornos sociales son consecuencia, son fuente de injusticias previas, es decir, de privilegios dados a ciertas personas, que desde luego los hay y eso sí que hay que combatirlos, si esos entornos sociales son consecuencia de privilegios dados, de privilegios existentes, evidentemente el liberalismo reputará eso injusto, pero no porque haya un determinado entorno social de riqueza, sino porque esa riqueza está extraída a costa de vulnerar los derechos de otras personas. Y ahí habrá necesidad de reparación, habrá necesidad de compensación, habrá necesidad de restituir el daño generado. Pero si nadie genera un daño, no hay que convertir eso en fuente de obligación, es decir, en fuente de servidumbre. La justicia, al final, es simplemente respetar la libertad de cada persona para poder desarrollar su proyecto de vida. Y ese es el ideal de justicia liberal, que además es compatible, y creo que esto es lo relevante, con el ideal de justicia de cualquier otra filosofía política. ¿Por qué? Porque desde el liberalismo tú puedes construir el socialismo. Desde el socialismo yo no puedo construir el liberalismo. El liberalismo permite comunas socialistas internamente, o debería permitirlas. El socialismo no permite crear grandes multinacionales dentro del socialismo, porque eso atenta contra la propia concepción de justicia del socialismo. En cambio, no atenta contra mi concepción de justicia, o la concepción de justicia del liberalismo, que un grupo de conservadores vivan como los Eymish, o que un grupo de socialistas monten una comuna donde haya una absoluta igualdad de renta, una absoluta igualdad de riqueza internamente. La cuestión es que no me adscriban a mí coactivamente a esa comuna. Es decir, que yo no tenga que jugar con las reglas especiales que tú te das en función de tus criterios de justicia que yo no comparto. Por otro lado, si hablamos de realidad, si hablamos de la conveniencia, que yo creo que también hasta cierto punto es conveniente de reducir las desigualdades, aunque me preocupa muchísimo más la pobreza, es decir, me preocupa muchísimo más que la gente no tenga renta, no tenga recursos para sobrevivir, más que si yo soy pobre y el otro es algo menos pobre que yo, la desigualdad en sí misma no es el gran drama de la humanidad, el gran drama de la humanidad es la pobreza, no creo que por el hecho de que alguien tenga dos piedras y uno tenga una piedra el mundo sea más justo que si hay un Bill Gates y hay cualquiera de nosotros aquí con diferenciales de riqueza muchísimo mayores. Pero insisto, sí creo que es verdad que determinado nivel de desigualdades podría llegar a ser malo para la cohesión social, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo reducimos esas desigualdades? ¿Las reducimos por la fuerza vulnerando los derechos de las personas o las reducimos dando también la batalla desde el asociacionismo civil para, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales, combatir esas desigualdades de riqueza o de renta? Y decía, si hablamos de un gran reductor, de un gran motor de la reducción de la desigualdad, estamos hablando de la globalización. Si hablamos de algo que sabemos que ha funcionado como nada más para reducir, por primera vez en la historia las desigualdades a escala planetaria, eso ha sido la globalización. Jamás en la historia, desde la revolución industrial, es decir, desde que empezamos a escapar de la pobreza, jamás ha habido una etapa de reducción de la desigualdad como en los últimos 20 años. El índice Gini de desigualdad global ha caído 10 puntos. En España, muchos habéis hablado de emergencia social porque la desigualdad aumentó 2 puntos. Por tanto, si era una emergencia, y desde luego la situación durante España ha sido una situación muy, muy, muy dura para mucha gente, si era una emergencia lo de España, que muchísima gente, que mil millones de personas durante los últimos 20 años hayan escapado de la pobreza y que las desigualdades globales hayan caído en 10 puntos, más de 10 puntos del índice Gini global, creo que sería algo para celebrar, para aplaudir y para que cualquier persona de izquierdas, de derecha, liberal o no liberal, abrace inmediatamente la globalización como el gran motor de las reducciones sociales. Y solo dos comentarios más, muy rápidos, de filosofía política, porque has reivindicado o has apelado a Rawls y a la idea de contrato social. El criterio de velo de ignorancia que utiliza Rawls a mí no me parece un criterio, puede parecer inicialmente razonable, intuitivo, pero Rawls al final lo que está diciendo es que debemos minimizar el riesgo que adoptamos en cada escenario y que por tanto debemos ponernos ante el peor escenario posible y quedarnos con el menos malo de los escenarios posibles. Esa no es la forma en la que actuamos en nuestro día a día. El peor escenario cuando salgo a comprar el pan es que me caiga una cabeza en la maceta y me mate, pero eso no me detiene de ir a comprar el pan. De la misma manera, si yo estoy detrás del velo de la ignorancia, yo no tengo por qué querer vivir en aquella sociedad que esté más cohesionada o donde haya una mayor redistribución de la renta compatible con la mejoría de los más desfavorecidos. A lo mejor yo estoy conforme con vivir en una sociedad donde haya desigualdades de la renta enormes, pero donde todo el mundo viva muy bien, porque al final el liberalismo, si algo ha conseguido, ha sido sacar de la pobreza, insisto, a millones, centenares, millares de millones de personas. Y por tanto, si detrás del velo de la ignorancia y me preguntan, ¿usted querría vivir en una sociedad liberal? Pues yo diría que sí, probablemente. Evidentemente, ¿por qué diría que sí? Porque sé que en una sociedad liberal donde no hay privilegios para nadie y donde, por tanto, me puedo ganar la vida y donde también reina la empatía, pero una empatía que está en la naturaleza humana, coincido, pero una empatía que surge espontánea y voluntariamente, pues no me voy a morir de hambre. En una sociedad liberal voy a poder prosperar. Porque históricamente en las sociedades que más se han abierto hemos podido prosperar. Y no por eso voy a defender un estado de bienestar que justamente a lo que puede condenar es a la precariedad, al adoctrinamiento, es a la esclavitud o servidumbre fiscal, es a ser un sujeto, perdón, un objeto del auténtico sujeto de derechos que existe en nuestras sociedades, que es el Estado y la burocracia estatal. Es ser un títere en manos de otros. ¿Por qué yo he de querer ser un títere en manos de otros? ¿Qué hay de racional detrás del velo de la ignorancia para que yo acepte la servidumbre voluntaria a cambio de que me den pan? ¿Por qué yo he de querer ser un esclavo bien alimentado? ¿Por qué no puedo querer ser un liberto aunque tenga el riesgo de ser más pobre? No veo que exista un consenso universal en la posición original a favor de ese camino. Y si no lo existe, lo único que podemos es consensuar el mínimo irreductible de justicia. Y el mínimo irreductible de justicia no es el estado de bienestar. Es el respeto irreductible a la libertad de cada persona. Y el contrato social no se ha dado, desde luego, explícitamente nunca, pero implícitamente tampoco. Un contrato social implícito debería dejar algún mecanismo de salida. No existen mecanismos de salida, no existen formas de romper ese contrato social que se nos ha dicho que todos hemos firmado pero que nadie ha firmado. No se nos permite la secesión, no se nos permite la separación del ordenamiento jurídico, no se nos permite la reasociación política en otras entidades distintas, con otras soberanías distintas. No solo es que no se nos haya permitido el mecanismo de salida, es que tampoco se ha dado validez alguna al disenso explícito. ¿Cómo se puede decir que hemos firmado un contrato social implícitamente cuando no se reconoce validez jurídica a aquellos que han dicho yo no quiero firmar este contrato social? Los anarquistas que se han opuesto desde un principio al reconocimiento de un ordenamiento jurídico nunca deberían haber sido incluidos en el contrato social de un Estado, pero se les incluye por la fuerza. Es más, al resto de ciudadanos no se nos ha dicho si usted no quiere formar parte de este contrato social, dígalo y no formará parte del mismo. A todos nos obliga a formar parte del mismo. Entonces, es como decir, no, aquí hemos firmado todos un contrato social implícito por el cual todos vosotros me vais a dar a mí mil euros, con lo cual yo me convierto ya en una persona bastante acaudalada. Ahí no hay ningún contrato social porque no hemos dado voz a cada una de esas personas para que diga yo no quiero firmar ese contrato social. Gracias.